Es 17 de mayo y dos mujeres llegan de sus vacaciones en República Dominicana. A pocas horas de su arribo al país, la autoridad sanitaria confirma que se trata de los dos primeros casos de influencia humana en nuestro territorio. La llamada gripe porcina será un anticipo de lo que más tarde vivirá la humanidad. Esta tarde, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una influencia humana. En el año 2009, empiezan a aparecer reportes en distintas partes del mundo que ya se entendía que podían ser peligrosos en forma universal. Y aparece entonces la alerta sobre la influencia H1N1 que no había circulado en muchos años. Con características que eran completamente distintas a viar, humana y porcina. Y esa mezcla fue una mezcla que no se había dado y por lo tanto empezamos a generar una alerta porque no había nadie en la humanidad que tuviera inmunidad para esa cepa. El Ministerio de Salud informa a la población que esta madrugada el Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de virus de influencia humana en Chile. Pero ahí entonces empieza a aparecer la alerta sobre quiénes eran las personas de riesgo, hombres, jóvenes o besos. Los lagos en la segunda región con más casos de influencia humana en Chile después de Santiago. Hubo un momento en que en Puerto Montt había la misma cantidad de casos que en Santiago. El primer fallecido hombre de allá pesaba 190 kilos. Se agravó tan rápido que falleció en menos de 48 horas. Lo internaron como sospechoso de padecer influencia humana. La madrugada del lunes, Fernando Vera Maldonado murió. Tengo recuerdos absolutamente de los pacientes graves que nos llegaban a la UCI en ese tiempo y mi preocupación fue que yo también era obesa, muy obesa en ese tiempo. Y eso para mí fue también una especie de toma de conciencia de que ese era un factor de riesgo. La influencia humana se transformó en pandemia. En base a la información disponible y con la evaluación de expertos sobre la evidencia, el criterio científico para declarar la pandemia se ha cumplido. Lo bueno de esto fue que como existía una preparación previa, se tenían las dosis de Oseltamivir que era el antiviral específico y que se dieron a toda la comunidad. Y eso permitió que en Chile la mortalidad materno-infantil, por ejemplo, fuera mucho más baja que en Argentina, que fue el 18%. Ahora, lo interesante de esto es que el Instituto de Salud Pública, que por primera vez ocupó la técnica de PCR o reacción de polimerasa en cadena, fue la primera vez que se ocupó el epidemia de influenza en forma masiva, tenía tal grado de concordancia a la positividad del examen con el cuadro clínico, dolor del cuerpo, fiebre, malestar, dolor de garganta, etc., que se dejó de solicitar y por sospecha, por cuadro clínico, se empezó a dar el tratamiento. Creo que todo el progreso tiene su costo y uno de los costos del progreso es que la interconexión instantánea tiene su costo porque vamos a interconectar las culturas, pero también vamos a interconectar las enfermedades. Y de eso también tenemos que tener alguna conciencia.